¡Cabales y muy cabrones! ¡Viva México! Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Juanajuato! ¡La mexicana de su patria! ¡Este es el regreso! El verdadero padre de los corridos ¡Los peores! Yo paso con hierba y puro Por coritanas Se restituyeron a cura Por conducta de adulterio De Roma vino la orden Y ejecutada en el clero ¡Este es el regreso! Yo soy el padre de todos Aunque no me vean sotanas Y tengo muchos amigos Y me persiguen las damas ¡Este escenario se estiraba! ¡Exterminador! ¡La fiesta de los perrones! ¡Ahora se está celebrando! Cuando era plebe en la sierra Andaba hasta sin calzones Pero con mi carrillera Nos la recargamos El que nos habla con huevos ¡Para pronto se los bajamos! ¡Los creadores de los corridos! ¡Los finjones! ¡Exterminador! ¡Este es mi abanese otra vez! ¡Este es mi abanese otra vez! ¡Que ahora vamos a alegrarnos! ¡Que ese es mi exterminador! ¡Avienta el nariz! ¡Diagramos! ¡Ya están aquí! ¡Vende a ti! ¡Vende a ti! ¡Sino el imperador de nuestra... ¡A la serenidad! ¡Este es mi abanese otra vez! ¡Este es mi abanese otra vez! ¡Tiene todo el mundo! ¡Exterminador! 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 Una troca salió de Durango Se me hace que pueda salir todavía mejor Una vez más, pero con la fuerza Una troca salió de Durango ¡Alas! ¡Viva Tlaxcalita la Bella! ¡Alas! ¡Arriba todas las viejas! ¡Vamos! Una troca salió de Durango ¡Alas! 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 Dijo el jefe de los federales, voy a hacer el sequeo de rutina Yo les pido disculpas hermanita, pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo, ya se les convirtió Con un gesto de burle la gente, se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los verbanitos, ya no van a tomar su repita Ahora díganme cómo se llama, si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sor Juana Arriba todas las viejas, esta noche es en apacho mi canción Levanten la mano todas las mujeres que vinieron solas Que les vale madre haber dejado al viejo, no sé ¿Les vale madre? Les vale madre ¿Ese es un grito, no los oigo? ¿Cierto? Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sor Juana Y se alzaron el hábito a tiempo y sacaron la rebelde Y mandaron a los federales y se fueron Y dicen En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Tlaxcala salieron dos A las dos o tres de A las dos o tres de A las dos o tres de